Mirad, eh, claro, a ver, obviamente, yo aquí estaba para recibir, yo le dije, Ari, pégame, quiero ver cómo vas. ¿Se ve? ¿No enfoca? Mira, 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 mira. Yo, claro, sin darle, porque tampoco, era plan. Mira, 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 mira cómo le suda a la polla, eh, mira, algunas le meto, ¿ves? Mira cómo le suda a toda la polla. ¡Dios! Parece una película, eh, sí, 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 mírala, mírala. Buah, guerrera, eh, guerrera, tío. Guerrera, tío. Guay, eh. Mira, 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 le suda a toda la polla. Que aquí se cae. Y aquí estamos ya con casquito, mira, toma, toma, toma. Bueno, está guay, tío. Está muy guay. Va con todo, tío, va completamente loca, eh. Una guerrera, tío. Yo me haré un montón por ella, estoy muy feliz por la líder, ¿verdad? Se mete tres minutos, igual que es el boxeo a Mateos femenino. ¡Qué mirada tiene para Z-Amor, Jaime Ugarte! ¡Uh, qué, uh, uh, uh! Igual que es el boxeo a Mateos femenino. ¡Qué mirada tiene para Z-Amor! A él ya le ha metido ahí un... Ya le ha metido un toquecito ahí, eh. ¡Ahí ya le ha metido un toquecito ahí, eh! ¡Qué mirada tenía para Z-Amor, casco blanco! ¡Ahí lo tenemos, eh, pantalón! Eh... Inicio triunfal de para. Sí. La... Al principio... Tengo que... Admito que al principio del combate con para... Me cagué. Dije, ¡hostia puta! Con el lila y blanco... ¡Hostia puta! Y Ari Gameplays con el casco negro preparado ya para empezar este segundo combate de la velada del año 2. ¡Primerra para! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Segundo combate de la velada del año 2. ¡Primerra para! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Ha salido, ha salido! ¡Cómo ha salido para Z-Amor! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué agresividad, Reven! ¡En estos primeros segundos se tenían muchas ganas! Están completamente locas. Están muy agresivas, Jaime. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues no se ha dicho ni buenas noches. Se han comenzado, como decimos, la boxeadora del Sur de Madrid, de Getafe, metiendo mucha presión, pero a la mexicana. Muy bien. ¡Uy, para qué! Las mejores manos ahora de la discípula de Tini Rodríguez. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué agresividad la Dari Gampley! Buscando incluso también la parte baja. Se están repartiendo de los... Hay que pensar que para Z-Amor creo que llegó a contar que hizo como 10 rounds un día, ¿verdad? Yo ni de coña hago 10 rounds un día. ¡Muy lindo, Jaime Ugarte! ¡Un combate muy diferente primero! En intercambio de metralla en la distancia del dinero, ¿eh? Muy valiente las dos. Mucho más que el combate anterior. Esta cadencia y frecuencia de golpeos es impresionante. Cuidado. No, no. Tropezado. Tropezón. Tropezón. Pero la agresividad de Dari Gampley no tiene ningún tipo de sentido para Z-Amor también. Pero es que incluso se ha estado tropezado en la esquina. Se estaban dando besos casi en el cara. Aquí un poquito de fuella les viene bien a las pobres. Y aquí están lo más agresivas que he visto en ningún combate. Para que vea a Reven. Por mucho que digas, sí, sí, buen combate, pero como te pille te va a reventar. Uf, qué bien el crochet y luego... La primera vez, ojo, eh. Mira, Dash, mira, Dash. Este combate está siendo una completa locura, Ibai. Y eso es lo que os comentaba Ibai y Revens, que están en esa distancia del que llamamos distancia del dinero. La media corta distancia... Oye, ¿cuántos rounds? ¿Esto eran dos rounds? ¿O cómo era? O sea, porque son... O eran dos rounds de tres minutos. Tres rounds de dos minutos. De todos los golpes llegan. De hecho, a veces... Vale, es que no lo tiene claro. Tres de dos. Vale. Por la fuerza que tienen, se quedan un poquito descompensadas. Claro, hay mucho menos distancia, Jaime, que en el combate anterior. Aquí están en zona de golpeo constantemente. Y están conectando una barbaridad para Zetamor también. Es que es... Pa, 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 todo el rato. Lo han conectado dos seguidos. Se va a acabar el round dentro de muy poco, Revens. No tienen miedo al intercambio. Así como en el combate de Carola y Spursito, evitaban estar en cuerpo a cuerpo. Ellas lo están buscando constantemente. Qué barbaridad la que se ha llevado ahora para Zetamor también, que está recibiendo los golpes. Solo quedan cinco segundos. Sí, en técnica mejor para Zetamor, dices. Va a acabar los dos minutos del primer asalto. Jaime Ugarte, ¿qué te está pareciendo? Bueno, impresionante. Por ahora el mejor combate de la noche, totalmente distinto al que hemos visto con anterioridad, porque se han metido, además, desde el... Seguido el primer round igual es de Parana. Teniendo en cuenta lo que decíamos, que son dos minutos, Ibai, dos minutos, hay que meter un poquito de presión para decantar el combate a tu favor. Correcto, tienes que ir más rápido, con más ritmo. Por cierto, ahora mismo, más de tres millones de personas en Twitch. Qué barbaridad. Más de tres millones de personas nos están comentando por aquí, por vía interna. Qué locura, qué absoluta barbaridad. Gracias a todos y todas por estar viviendo esta velada del año 2, que está en su segundo... Segundo combate, Jaime, todavía. ¿Dónde está el límite? No hay límite, no hay límite. No lo sabemos. Han conectado muy buenos golpes. He visto a Paracetamor muy bien, ha salido... Segundos, fuera. Madre mía, menudo combate estamos viendo. Se han dado una hostia. Pero se han repartido de todo, Reven, qué barbaridad. Se han dado, Ibai. Se han dado hostias, pero para ti, para mí, para todos, intercambios... Ahora viene gordo, eh. ... parecidos a los de Spursito, Carola, Jaime, donde te preguntas quién ha ganado el asalto. No, es difícil responderlo. Aquí yo creo que es... ¡Segundo asalto! Le ha interrumpido al pobre. Jaime, quizás se lo daría un poquito a Paracetamor, ¿no? Yo también, yo también la he visto. ¡Cuidado, que sale Ari con todo! Está contra las cuerdas. Quizás la mexicana se ha dado cuenta que ha empezado un poquito mejor a la boxedora del... Eh, pero está mal el tiempo el Crono, ¿no? O sea, el Crono no pone tres minutos, pero son dos, ¿no? Madrid, ahora buena izquierda, perfecta, ahora por parte de Ari, ¿eh? Para vosotros... ¡Oh! ¡Oh! ¡Para vosotros, Reven Jaime, por encima, Paracetamor, en el primer asalto, ¿no? Sí, yo creo que ligeramente. Ahora, sin embargo, ha empezado mucho mejor a Mexicana, ¿eh? Sí. Parece que ha recibido indicaciones. Mira, mira, le está contando el árbitro. Sí. Quiere decir que la... Le ha hecho la cuenta. Que la ha visto dañada, entonces... ¡Ahí está Rubius! ¡Totalmente loco! Porque además se está yendo con la ropa de Matkat en este patrocinio que estamos teniendo para la velada del año 2. Y se ha dado cuenta que estaba enfocado, Reven Jaime, ha dicho, bueno, me relajo. Qué bien ahí para. Bueno, a derecha, ahora de Paracetamor, ¿eh? No se tiene que dejar influir por esa mano clara que el árbitro, con buen criterio... Está metiéndome a la derecha. Ha decidido darle una cuenta de protección. A ver, no es que se tropecen. O sea, dice, ¿por qué parece que se tropecen? Prueba tú a soltar golpes avanzando. Ya verás. Es jodido. Es difícil. Es difícil. Es que Ari es pegar, pegar y pegar. O sea, es una cosa... Ha conseguido responder Paracetamor con un 1-2. Ahora le toca ahí atacar. Está atacando Paracetamor. Le está conectando, Iván. Cuidado. Oye, ahí muy bien Paracetamor, ¿eh? Pensaba que se iba a caer incluso Ari en un momento, Reven, ¿eh? Se están repartiendo de lo lindo, Jaime. No paran de pegarse. Impresionante. La verdad, el ritmo infernal. Tienen que estar absolutamente agotadas. ¡Dios! Qué pedazo de combate que estamos viendo, Jaime Ugarte está a punto de finalizar el segundo asalto. Aprovechan los últimos segundos. Ari que se tiene que revolver, pero no duda en el contraataque. Suena la campana. El árbitro dice, por favor, no me pegue a mí, por favor. ¡Qué pedazo de... No, dos guerreras todos. El árbitro estaba cagado. Dicen, suéltate. Fuera. Metao el sitio, eh. Qué guapo. No, nunca. Y esos golpes ni los sientes, eh. Te lo juro, no te entera de nada. Te pega una golpe y lo único que te das cuenta es que te han pegado. Y ya está. No te entera de nada. De tres, cuatro golpes con... Con la adrenalina que tienes ahí. No te entera de nada, eh. En el sparring, sí, eh. En el sparring sí que las sientes, tío. Ay, no te enteras de nada, eh. Va directamente al cuerpo a cuerpo. Último asalto. El tercero. Qué pedazo de combate estamos viendo. Aquí irán... Aquí irán... Van sin fuella aquí. Es que esto creo que lo veis. Con el mismo ritmo que los anteriores. Les quedan dos minutos. Dos minutos, Reven. Dos minutos, Ibai. Para intentar darle la vuelta a la pelea. Madre mía. A ver, muy bien para Zetamore también. Qué valiente. Qué locura, eh, tío. Vamos a ver, porque a veces los cascos... Cuando les pasa es que te mueves... Se te mueve mucho. Es que es la visibilidad. Por cierto, está dejando mucho salva, eh. Tanto en el primero como en el segundo. Muy bien. Le está parando muy poco Reven en el combate, eh. Es que están muy parejos. Ojo, Ari, que está muy agresiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro, es que es... Tiene que sacar, tiene que sacar... Tengo que decir, a mí, por ejemplo, a mí lo que me gusta más del boxeo, o sea, me gusta más... ¿Qué escucho? Ah. Hay cosas que me he escuchado... O sea, que me gusta más, por ejemplo, el boxeo, que es como... No tanto golpe, 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 sino también un poco de... ¿Sabes? De... Bueno... ¿Quién llegó? Estoy en streaming aquí. ¿Quién llegó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal vas, tío? Muy bien, tío. ¿Cómo estás? Bien. O sea, puedo andar lentito. Lo que más que las muletas me ayudan un poco, ¿sabes? Sí. A darle velocidad al tema. Pero te han dicho que bien, ¿no? Sí, no, me ha dicho mi padre... Mi padre es médico y mi hermano. Y me han dicho... O sea... El diagnóstico no es necesario, ¿sabes? Vale. O sea, es muy obvio lo que... Que te desgarraste y tal, y nada. Que un mes de reposo deportivo y... Que es lo que tenía que haber hecho hace dos semanas. Ya. Pero es que no había otras, ¿sabes? No había tiempo, no había tiempo, claro, claro. Sí, tío. Que lo que os decía yo de eso, que yo cuando fue la lesión, ¿qué fue? Una semana antes. Sí, una semana antes de la previa. Es que es una putada, pero... Y... Y nada, o sea, sí, en realidad hubiera... En un mundo perfecto hubiéramos tenido un mes para recuperar la lesión y llegar a la pelea perfectos. Pero fue... Bueno, haces lo que puedes. Pero es que es así. Yo creo que todos nos hemos lesionado en algún momento de los cuatro meses. Todo el mundo ha pasado por cosas. Sí, sí, sí. O sea, luego ya es la suerte de que recuperes o no. Yo, por ejemplo, que llegué con la muñeca bien. Pero... Podría haber llegado con la muñeca como una mierda o, ¿sabes? Y viceversa. O sea, que... Bueno, me acuerdo, de hecho, las primeras veces que entramos juntos tenías todavía... Unas tiras. Lo del brazo y tal. Yo estuve... Y era a un mes. Ya. Creo, de esto. O sea, que estaba chungo, chungo, chungo. Sí, sí. Pues sí. No, no es nada. O sea, según él no es nada. Pero claro, era lo suficiente como si sigue boxeando parte. Sí, sí. Y ahí sí que ya... El problema de tener un desagro muscular es que si sigues haciendo movimientos que no puedes hacer... Porque ayer yo no podía levantar... O sea, pasó en el minuto 30. Lo he estado viendo antes. Y a partir de ahí ya se me ve que no tengo movilidad, ¿sabes? O sea, estaba solamente aguantando, cubriendo, tal. No podía... Ya. No podía saltar, ni correr, ni nada, ¿sabes? Y solo podía meter sobre todo el jab. Porque no puedo usar la pierna derecha para cargar el golpe de derechas. Así que... Si hubiera seguido, lo que me decía el médico es, mira... Up to you me dijo en plan de... Tú decides, pero si sales te vas a romper el músculo, te vamos a llevar a operar y vas a estar jodido... Eh... Ya. Tres meses, ¿sabes? X tiempo, claro. Lo que sea. Y no, me dijeron todos a los entrenadores... Salva, que estaba ahí también, me dijo, tío... Eh... No... La salud, lo primero, tío, está claro. Y aparte que es que no hubiera habido combate tampoco, porque no me podían mover. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Sí, sí, no, hubiera sido... Así que fue una pena, pero sí. Creo que Carola y yo combatimos en un multiverso diferente en el que... Habíamos estado entrenando. Total, tío. Como salió la noche, es como si hubiera sido en otro multiverso. Todo lo contrario que te hemos pensado, tío. Una cosa... Bueno, es que subes allí y... Pueden pasar tantas cosas... Sí, tío. Muy complicado, muy complicado. Pero tú, pero, ¿tú vas a ir a la tercera con él? No lo sé, ahora veremos. Yo ahora lo que sí. Pero nada, fue una noche de la hostia al margen de todo, o sea... Sí, 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 sí. Fue una noche. Claro, o sea, al final sí, es el sabor amargo. A mí, yo estoy más jodido hoy que ayer. Sí. Hoy, hoy estoy tristón, la verdad. Sí. Hoy sí que estoy tristón. Pero... Nos fumamos un puro igual, ¿eh? Sí, un puro entró bien. La verdad. Allí fue un puro fresco, la verdad. Porque es que es... Fue como descargar y decir, por fin, joder. Ya era hora, tío, de hacer algo. Porque cuatro meses atrapado en una cuarentena constante, tío. Mis amigos saliendo de fiestas y yo metiéndome a jugar al roleplay de policía para no salir de casa. Déjame, voy a patrullar la ciudad. Y te hice a beber el copas. Oye, disfrutad. Muchas gracias. Ahorabuena. Ahorabuena. Chao, chao. Vamos a continuar. Vamos a ir viendo. El público ahora que anima a Ari. A tope go a Ari. Como lo escuchas, se viene arriba. El público en el Spursuita Carola, yo creo que ha encantado seis veces cada nombre de los boxeadores. Oh, madre mía, la que se están dando. Último minuto. Cuídalo porque ha recibido a Ari también por parte de... Ari tenía un gancho muy bueno, ¿eh? Por parte de la dos boxeadora Reven sabiendo que están cerca de que se termine el combate. Sí, sí, me faltó muchísima agresividad. Correcto. Esa fue la mayor cagada. Esa iba a ser la diferencia. Ya no se puede hacer nada. Más precisa, derecha tremenda ahora en plan guadaña. Estuvo muy listo con la izquierda Spurs a su trabajo a la izquierda y ya está. Yo fallé en eso. Superando la izquierda que la tenía pegada al mentón, pero le ha hecho el giro a la derecha. Y la ha conectado muy bien. Está dominando. Nadie gritó el nombre de para. Bueno, tenía mucha gente con ella también. También es muy importante. En caso de que los jueces tengan dudas, la que dominó. Al final también pensar que es como si pones... La escala de viralidad y de repercusión que tiene Ari con Paratamor es muy grande. Es normal, ¿no? O sea, si no notas es tanto apoyo... Es como si pones a Rubius contra... ¿Contra quién, tío? ¿Quién no conoce Ari, no? O sea, a Rubius contra mí, tío. O sea, ¿me entiendes? O sea, la escala de apoyo que va a recibir Rubius es... Vamos, no va a decir nadie a mí, ¿entiendes? Al final... Al final... Se valora eso. También te digo. Al final había aquí mucha gente que estaba tanto con unos como con otros. Porque aquí, recordemos, no somos boxeadores, somos streamers, amigos todos. ¿Entendéis? Sí, encima, al tener el centro del ring, tiene que caminar mucho menos de lo que está teniendo que caminar Paracetamor. Por lo tanto, se va a cansar menos. Últimos segundos de este segundo combate Paracetamor que intenta terminar con el intercambio. Algo le decía Ari que quizás se ve ganadora. Ahora lo dirán, lo examinarán los jueces. Qué pedazo de combate también de Paracetamor. Están furiosas, ¿eh? No se han ni abrazado, tú. Han ido a celebrar. Que lo celebra con su entrenador de Paracetamor. Espectacular y una agresividad impresionante. Pero realmente Jaime, ¿quién crees? Están furiosas ahí, que es que... Muy guay, tío. Combatazo. Ahora, ¿qué más? Del combate dije que es el que más difícil me parece saber cuál va a ganar. Suena la campana, se mueve, se mueve la mesa. No tiene nada de protección en la cara, ¿quién? Esta mesa gira. A ver el caso. No me lo puedo creer. Momo. Es que, ¿veis? Campana se mueve, se mueve la mesa. Porque esta mesa gira. Mirad. Un tío tan alto como él. La revén, no me lo... Entra y solo tiene que estirar un poquitín quieto en el sitio. Y ya le da. No puedo creer. Momo contra virus. Madre, madre. Y Momo tiene que tener, literalmente, los cojones cuadrados, tío. Es que Momo tiene que entrar... O sea, rollo Tyson, ¿sabes? Es lo que os decía el otro día. Tiene que entrar esquivando un montón y entrar al cuerpo. Es muy difícil, tío. Es muy complicado. Y encima, virus, es una bestia. Te pega una hostia que te empapela. Mordiendo. Ahora parece que se tranquiliza un poco. Diferencia de tamaño importante. Mucho más alto virus en este combate. Aquí ahora mismo tanteándose con el jab. Desde luego no se van a poder dar tantos... Mira cómo entra con dos cojones. ...tantas hostias como en el anterior combate porque pesan 25 kilos más, caso. Sí. Ah, vale. El casco de Momo. Bueno, él decidió llevar ese casco. Esperemos que haya... No. O sea, creo. Es que no sé cuál es el problema con el casco. El trabajo de Salva. ¿O qué? El casco era voluntario nuestro. O sea, éramos nosotros quienes decidíamos el casco, chicos. ¿Sabes? El que más cojo te fuese. Pone muy caliente Momo con el... Es el mismo que el casco de Spurs. ¡Oh! Virus con el casco blanco. Los primeros golpes que ya han empezado... No sé si tiene más protección del mentón el de Spurs, pero sí es muy parecido. Sí. Ahí vemos el pantalón personalizado. ¡Oh! La izquierda, la izquierda de Virus. Virus ataca. Virus es muy fuerte. Virus es muy fuerte. Madre mía. Y alegrarse por el que ha ganado también, coño. ¡Vamos! Y más cuando es tu colega, una persona que te cae bien. Le pone por delante en el combate. Recordemos que Virus es zurdo, pero pelea de diestro. ¡Ojo! La guerra sigue. ¡Virus! ¡Cuidado con Virus! ¡Que está yendo por Momo! ¡Uf! Vaya gancho le metió un... ¡Se gancho! ¡Se tiene que poner delante, Salvador! ¿Qué está pasando en Reden? Virus está siendo muy superior. Está siendo mucho más rápido. Le está acertando. Le está pasando detrás de la guardia. Y le está dando todas. Cuidado, porque parece que está salgando de la nariz. Momo, después de uno de los golpes. Momo que ha recibido. Esto no es una cuenta. Esto no es una cuenta. Esto es un parón técnico para quitar las... Es que la sangre es una putada, chicos. Se la está llevando caliente. Se la está llevando muy fuerte. Se ha salido increíble Virus en el principio. Virus tiene una izquierda increíble. Recordad que es zurdo. Entonces, su mano buena es el... Bien ahí abajo. ...y está siendo muy potente. Está siendo muy veloz. Y le está conectando a Momo. Como vemos, como Momo está sangrando. En amateur oficial, esta pelea se para el primer round. Eh... Y lo está pasando mal ahora mismo. Está absoluto pánico, Virus. Yo creo que sí que está... Yo creo que sí que está bien parada la... La... El combate. Me refiero por el nivel. ¿Sabes? Por el nivel. Es ágil. Está dominando este primer... ¡Qué bueno! ¿Veis el pa, pa? ¿Cómo ha hecho...? ¡Eh! La de Tyson, ¿eh? Ha hecho la de Tyson. ¡Pa, pa, pa! ¡Qué animal, tú! ¿Vin? ¡Vin, vin, 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 vin! ¡Vin! ¡Dios! ¡Qué buena, tío! ¡Qué bueno! Ese crochet... Estábamos viéndolo en... En... Lo estábamos viendo en... En... ¿Cuándo es la velada? Dice uno. Eh... Estábamos viéndolo en los vestuarios, tío. ¡Qué barbaridad! Yo... Aquí nos hemos quedado locos, ¿eh? ¡Qué hostia! ¡Me lo mando! ¡Se la dio, Albert! ¡Con la vida argentina quiere perder! Muy bien abajo. Muy bien a ver. ¡La pelea ha cambiado completamente! ¡Uf! Ahí se ha metido... Y ahora va a venir una cuenta para... A ver... Esto es un cambio de ritmo. La pelea... Vaya gancho le iba ahí. Le ha pasado el gancho por debajo del brazo del voto árbitro. Escucha. Si el árbitro se iba a comer ese gancho, se queda sin brazo, ¿eh? ¡Con la vida argentina! Está dominando este primer asalto. ¡Me lo mando! ¡Se la dio! Si no... A ver... No llega nunca a pegarle porque creo que se raya con el árbitro. ¡Vale! ¡Con la vida argentina quiere perder! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Esto es un cambio de ritmo. La pelea ha cambiado completamente y ahora va a venir una cuenta para virus. ¡Impresionante! ¿Por qué se paró ahí? Pfff... Tampoco soy yo un experto, pero... Según dice por algo de la palma. Vamos a verlo. A ver... Pero le está... Golpe lateral con la palma. ¿Sí? Yo no lo veo un golpe con la palma. Bueno, no lo sé. Yo creo que le pega bien. Luego se ve bien. Vale, vale. Lo veremos luego. No lo sé. Se equivocó el árbitro. Luego lo vemos. Con el interior en la oreja. ¡Puede ser que le haya dado un golpe por detrás de la nuca! Vale. Es que son peligrosos, ¿eh? Porque ahí es mano, tío. Eso... Cuidado. Pero fíjate cómo ha cambiado. No se ha colchado, ¿eh? ...la pelea en solo dos minutos. De un lado para otro. ¡El público calaba con el mundo! ¡Qué pedazo de velada del año, amigos y amigas! ¡Estamos disfrutando! ¡Reven! Queda poco para finalizar el primer asalto. Otro, otro golpe por detrás. Se queja de golpe atrás. Salva no lo para. Tiene que tener cuidado con ese jab. Si consigue esquivar ese... ¡Oh! Y entrar en la corta distancia puede ganar. Si no, lo tiene muy complicado. ¡Más de miedo! No puede parar. Cuidado porque Salva no va a hacer otra cuenta. Recordemos que no resta, pero ya es la segunda. Y quiero... ¡Uf! ¿Cómo está el mobo aquí de cabreado? ¿Qué virus se ha llevado una? Lo hemos dicho. Esta pelea es muy difícil que acabe. Muy agresivos, muy fuertes. Boxean bien. Pesan más de 80 kilos. Tiene todos los ingredientes para hacer una pelea que acabe antes de tiempo. Ahora mismo Virus lo tiene muy bien, pero ya hemos visto que Momo tiene la capacidad de recuperación. Ahora hay cánticos también y gritos para Virus. Porque Virus también lo está haciendo bien. Tiene que parar la pelea Salvador. Se va a acabar el primer asalto. Se acaba el primer asalto entre Momo y Virus. Reven, tienes que ver lo que es para Virus. Este asalto claro. A ver, a ver aquí. Dándole con la izquierda directo en la... El combate. A ver. Que es una auténtica leyenda del puño-pierna del kickboxing. Uno de los mejores de todos los tiempos que ahora mismo le está dando indicaciones. ¡Qué barbaridad esta repetición que estamos viendo ahí! Efectivamente, Momo se quejaba por el golpe atrás. Pero se la ha llevado ahí directa Reven. Pero ahí se quejaba del golpe que le había dado en la nuca y se lo estaba pidiendo a Salvador. Es que, claro, o sea, contragolpear a un tío con esa longitud de brazo es muy complicado. Tú tienes que cerrarte y rezar a Dios, ¿sabes? O hacer el giro que hizo antes. Es muy difícil, tío, a este nivel. Somos muy novatos todos, tío. Madre de Dios y de mi vida. Madre de Dios y de mi vida. ¿Cómo aguanta Momo? Y aquí es donde el árbitro le ha dicho. Oye, Momo. Con la parte interior de la mano no... No pegues. Todo el recorrido, claro. Sí, la primera sí que le pega con la palma. Sí que es verdad, ¿eh? Mira, sí que es verdad. La segunda la mete bien. Con todo el recorrido, claro. Esa sí la mete bien. Pero la primera no. No pegues con todo el recorrido. Y Momo la ha enganchado también, ¿eh? Oye, se ha llevado alguna virus, ¿eh? Ahí le baja el brazo. Se ha llevado un par de martillazos, sobre todo con los golpes curvos. Los rectos no le entran a Momo. Pero los que van por fuera le están entrando bien. Tiene que seguir por ahí. Segunda salta, amigos y amigas. ¡Qué auténtica barbaridad lo que estamos viviendo! Vamos, que también sale agresivo. ¿Veis cómo entra Momo así? Pero es muy complicado. Este segundo salta que es clave para la pelea. ¡Oh! ¡Madre mía! Esto va a ser... Esto va a ser muy sangriento, ¿eh? Fijaos en el árbitro. ¿Veis cómo ha hecho la de Tyson? Es que os lo dije. ¿Veis cómo entrar en la corta distancia? ¡Qué guay! Lo abraza, le pone el peso encima para que se quede más nuevo. Hace machín por ocho meses. Grande. Claro, tú sabes que el cansancio es muy importante. El cardio, en una pelea que está tan exageradamente agresiva, el cardio es muy importante. Y se va a notar al final del segundo y en el tercero. Sí. Sí, pero, Iván, es que... A ver. Podría haber dejado que se den un poco más. Pero tenéis que... O sea... A ver. Es que... Tenéis que entender que... Esto no era una escabechina, chicos. O sea, aquí se ha primado el boxeo y la salud de los boxeadores. Esto no es un... Tío. Que son streamers, hermano. Es que, por favor. Podéis, por favor, quitaos de la puta cabeza que esto no es un combate real, tío. Que esto no es la final de la Champions. Por favor, tío. O sea... O sea, a nosotros nos dieron una charla de que tengamos cuidado, joder. Que esto no es... Que hagamos buen boxeo y punto. Y ya está. Y si se va de madres porque hay calentón, porque puede pasar y es normal. ¿Vale? Se para y punto. Y ya está. Porque no puede resultar herido nadie, joder. Porque somos streamers. ¿Vale? Por favor, chicos. Hostia, es que... ¡Este ahora va con Momo! Y bastante ya han hecho estos dos titanes, coño. Que quizás de momento Reven ha ganado el primer asalto. Vamos a ver cómo consigue afrontar estos minutos Momo con la distancia que tiene. Momo lo tiene complicado porque Viruz es mucho más largo, es más alto, tiene más alcance. Momo tiene que conseguir llegar a ese cuerpo a cuerpo. A Momo le interesa lo que dice Reven. Llegar hasta... Estoy de acuerdo, pero si quieres ir y es viable que siga. No. No. No, porque hay unas normas de... Hay unas normas y punto. Y ya está. Y las asumimos. Ya está, punto. Sí, el cuerpo a cuerpo, cerquita, de lejos. En la distancia le va a hacer mucho daño como ahora. Pero a Maba se la devuelve. No quiere quedarse en la esquina, Albert. Sabe Momo que si se queda en la esquina tiene... ¡Qué bien! Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, ahora viene con el contraataque! ¿Veis? Esquina se cerró. No sale. ¡Caleca una! ¡Uf! ¡Otro golpe atrás! ¡Otro golpe atrás! ¡No, no, no! ¡Qué locura! ¡Tiene que parar al Toro! ¡Le está diciendo algo! ¡Le está diciendo algo el Toro de Ciudad de Plata, Reven! ¡Madre mía! ¡Menudo asalto más asistente! Este combate es duro para el árbitro, ¿eh? O sea, poneros en el lugar de ese árbitro, tío. Más intenso estamos viviendo. Momo, a la que ve que consigue conectar uno, va con todo, Ibai. Pero, Albert, creo que psicológicamente Momo está ganando terreno. Porque mentalmente Virut se nota que no puede de momento. Es que dos veces le ha remontado. Dos veces iba claramente por detrás y dos veces Momo ha vuelto a levantarse. Mirad la distancia a la que le está... ¡Qué bien Momo hay! ¡Qué bien Momo hay! ¡Qué bien Momo hay! ¡Uy, qué bien el virus ahí la esquiva, Dios mío! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Mira esta esquiva de virus! ¡Es muy fuerte! ¡Es que pesa mucho! ¡Uy, Dios! ¡Qué bonito, tío! Y cómo curva el cuerpo sobre... O sea, cómo baja la mano, curva el cuerpo sobre el pie y se gira. El juego de pies. Es que este tío es... El virus es... ¡Cling, eh! Y mirad aquí la esquiva que hace, ¿eh? ¡Mira! ¡Vin! ¡Atrás! Y pasito lateral. Es buenísimo con los pies. Os lo dije. Arte, tío. Arte. Buenísimo. Muy bien ahí. ¡Sí, Momo te pone contra las cuerdas! Sí, entreno bien total. Ya sabes lo que viene, Reven. Detonación de golpes. Eso es lo que viene. Detonación. La cosa está clara. En la distancia, virus va a seguir ganando. Sí, muy, muy bien. Virus ha estado a un nivel muy elevado. En la distancia corta, Momo es claramente cuando está más cómodo. Ahí va a estar la pelea. Albert, ¿el segundo asalto es para Momo? El segundo asalto está muy igualado. Puede caer para Momo, sí. Y es un combate muy bonito, tío. De verdad. A mí me parece un combate muy chulo, tío. Dos cojonazos que han puesto los dos. Podría ser un 1-1, Reven. De momento, para mí, sorpresa. Ha parado Salva. De momento, el combate, porque creo que Momo está sangrando de la nariz. Le tienen que tapar. A Momo con más tiempo de recuperación. Sí, sí, sí. La herida, Momo. Qué pedazo de combate estamos viviendo. Se le ve a Virus también cansado, Albert. Y atención, porque estos segundos de respiración le van a venir bien también al que esté más cansado de los dos, que no sé cuál es. Vale, aquí se acaba el round. Porque se ha llevado corta a Momo, agresivo, fuerte. Momo, la distancia corta es muy peligroso. Menos boxeo, claramente. Más callejero. Menos técnica, pero una fuerza brutal. Es un animal. En cuanto a técnica, Pius está siendo muy superior a Momo, le está manteniéndome la distancia, está jugando mucho más técnico. Pero Momo, en el momento que consigue llevar la pelea al barro, está siendo muy peligroso. Se ha llevado muchísimo las distancias, Albert. Una especie de Virus Jägger, lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Jägger quizá más entero estaba, ¿no? Momo es una mezcla de Jägger. No tiene nombre. Qué pelea, qué cosa más bonita. Total, tío. Fue un espectáculo esta pelea, total. Entretenimiento puro, tío. Jägger y de Torete, ¿so acordáis de Torete? Que en esa distancia corta también era un animal. Es el mini P.E.K.K.A. Es el mini P.E.K.K.A. Es el mini P.E.K.A. Esto va a ser una... Es que Virus ya, Virus el año pasado ya se le veía muy bueno en el boxeo. El año pasado Jägger, Virus, estuvo ahí, ahí, o sea. Cuidado, que aquí... Sí, Jägger muy bien. Sí, pega hostias y aguanta, pero cuidado. Estuvo a esto. Se gastó a Virus y no fue capaz de aguantar el último rampo, porque si no, igual otro gallo cantaba, ¿eh? ¡Locura! ¡Qué pedazo de combate, Reven! ¡Tercer y último asalto! ¡Momo! ¡Ay, el abrazo! ¡El abrazo deportivo! ¡Pero le dice Salva, que todavía no ha acabado! Este asalto lo puede decidir todo, Ibai. Vamos a ver cómo sale, van a venir... ¡Mira, no ha acabado! Este asalto... Mirad, mirad la distancia que hay aquí. Mirad la mano de este tío, ¿vale? No lo puede decidir todo. Mira, tío. Es que le llega el guan... Mira la distancia que hay, por favor. ¿Veis esto? Que es complicado, es complicadísimo, tío. Yo no tengo huevos a pelarme con tron, tío, sin ni de coña. Todo, Ibai, sí. Porque sabes que vas a perder por la distancia. Vamos a ver cómo sale, van a venir muy enchufados. Virus quiere mantener la distancia y Momo quiere entrar en el barro. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer asalto, donde Momo sabe que ha llegado vivo. Pero Virus, cómo domina ahora el streamer zarado sano. Se queda contra la esquina, Virus. ¡Oh, qué derecha! ¡Le encierra! ¡Le encierra! ¡Le encierra! ¡Le encierra! Le metió palma, ¿verdad? ¡Claro! ¡Salva casi queda! ¡Qué locura! ¡No! ¡Puede ser cuenta, no va a ser cuenta! ¡Claro que va a tirado Salva! ¡Considera tropezón! ¡No, considera tropezón! ¡Yo creo que se ha quedado para el árbitro, Rebe! ¡Se ha tropezado, sí! Pero hay que decir que en ese momento... Pero no estoy seguro... Pobre Salva, tibí por él. Si Momo te lleva a la esquina, Rebe, te hace la del mini P.E.K.K.A. En distancias cortas, es muy potente. Es muy potente. Y viene la detonación de hostia, Rebe. Hay que tener cuidado. Hacía un calor ahí, flipáis. La pelea es increíble. Puede ser la mejor de todas las dos ediciones. Me parece una barbaridad. ¡Qué velada estamos teniendo! Sí, dice... Lo que me dio risa de Jägger fue que pensé que se había tatuado una serpiente y era una aspiradora. Literalmente, Jägger. Ahora es increíble, pero esta pelea está tocando techo. Bueno, y si lo veis aquí en el vestuario, que se hinchó, se infló... Tío, se infló una colchoneta y se puso a dormir en las duchas. Es un espectáculo, o sea... Es un señor que no tiene... O sea, ibas a las duchas y estaba el tío tirado en una colchoneta en las duchas. Y le decías... Oye, ¿por qué no te despiertas, Jägger? Le decía... Levantes, y decía... Me estoy agudísimo aquí. Me estoy agudísimo aquí, decía... Ciudad de la pobreza. La gente quiere animar al streamer español. Momo, ¿qué le quiere llevar a la esquina? ¡Oh, buen job! Momo, ¿qué le quiere llevar a la esquina, Reven? Mira qué gancho. En español. ¿Ves qué veis? Momo, ¿qué le quiere llevar a la esquina? Mira desde dónde tira el gancho. ¡Oh, buen... Mira, mira desde dónde tira el gancho, por favor. Mira la distancia que hay. ¡Ya! Mira la puta distancia que hay, tío. ¡Momo! Es que... ¡Que le quiere llevar a la esquina, Reven! ¡Oh! ¡Qué bueno es Viruz! Viruz lo está haciendo muy bien. Le ha conectado varios uppercats. Varios 1, 2... No sé por qué lo de la espiradora, cómo pasar, no sé. No sé qué era. ¡Mirad, Momo! ¡Momo está reventado! ¡Tiene la cabeza destrozada! ¡Momo tiene la cara reventada! ¡Sí, sí, sí! ¡Y Viruz técnicamente lo está haciendo muy bien! ¡Tiene que parar el combate! ¡La gente... A ver, es sangre. ¡Pero es que tiene la cara reventada! ¡Pero es sangre! Desde la distancia son latigazos, latigazos. ¡Momo ha de ir! ¡Momo ha de ir con todo! Ahí, ahí no tiene nada que hacer. Ahí está. Lo tiene muy difícil. Ha de pegarse a él. En la distancia lo tiene muy difícil. Fíjate que lo que está diciendo Viruz es... ¡No me ha tocado! ¡No me ha tocado! Claro, como diciendo... Oye, que lo he esquivado. Cuidado, ¿no? Me he esquivado. Para que la gente lo sepa. ¡No, la sangre! ¡No para de sangrar! ¡Está sangrando mucho, Momo! ¡No para de sangrar, Momo! ¡Tiene la cara reventada! ¡No para en el tiempo! Tampoco sé si a Momo esto le sienta mal, Reven. Porque tampoco sé si tiene energía, ¿eh? Lo va a parar. Lo va a parar. Lo va a parar. Lo para. Lo para. Lo para. ¡Tiene la cara reventada, Momo! ¡Quedaba un minuto de pelea! Momo que está caliente, pero lo para Salvador. Quedaban todavía 50 segundos de boxeo. Albert, ¿por qué lo ha parado? Bueno, a ver. La cuestión es que cuando un combate amateur, que esto es un combate amateur, no lo olvidemos. Alguien está sangrando mucho. Alguien está con una herida que es demasiado intensa. Hay que parar el combate. Entendemos que la gente quería guerra hasta el final, pero bien, para mí, Salvador Salva parando la pelea. Lo que hay, tío. Lo de la sangre es una movida, la verdad. Por 50 segundos podría haber seguido, pero ¿y si le meten un ostión que le rompe la nariz? Y... ¿Sabes? Es que... Tío, repito que es eso. Tiene que primar el bienestar de los streamers, punto. Es que no se sabe lo que puede pasar. ¡Se están pegando! ¡Se están pegando! ¡Mira, mira, mira! ¡Están pegando ya! ¡Te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Va a salir Lolito con todo, eh! ¡Va a salir Lolito a atropellar! ¡Acaba de empezar el combate, Lolito, que sale fuerte! ¡Luzo también respalde! ¡Qué bien, Luzo! ¡Qué barbaridad de combate, Revenor! ¡Ahora también lo que estamos teniendo, eh! Lolito está haciendo la de Momo, está yendo a Boleones. Quiere darle un golpe que lo deje tonto. A ver si veo dónde parto, tío. Y Luzo, en cambio, quiere... Vamos a ver si consigue Lolito mantener este nivel de intensidad, porque no es fácil. Cansa mucho el boxeo. Me gusta mucho cómo boxea Lolito, eh. Cómo se mueve, cómo ha esquivado. Yo no lo había podido ver todavía y tengo la sensación de que, como nos decían, va a sorprender bastante. Ahí está. Mira, mira cómo tira a la derecha. Me parece impresionante. Muy bien, Luzo esquivando, bien cubriéndose. Vamos a ver quién le ha contestado. Cuidado con la garra aquí, malagueña. Le dice que por encima, por encima de la cintura, Albert. Eso es, hay que tener cuidado con los golpes bajos, que aunque llevan protección, pueden llegar a hacer muchísimo daño en esa zona. La zona delicada, Revenor. Sí, 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 una zona que sabemos que duele. Lolito está yendo con mucha intensidad, pero hay que recordar que son nueve minutos de combate. Y que si esto se alarga, Luzu debería estar más en forma física. ¡Oh, qué bonito! Cómo le ha metido el Aper, eh, por dentro de la guardia. Entrado perfecto al mentón, muy bien. De nuevo, Lolito. ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Tropezón! ¿Ahí quizá? Tropezón, se levanta. Oye, muy bien, Lolito. Ahí no. Un momento, Revenor. Es que está saliendo muy potente. Ha perdido, Albert, 21 kilos. Es una barbaridad. Y demuestra las ganas, el esfuerzo, pero más allá del físico. ¡Oh, sí! Mejorado. Os lo he dicho, mira qué agach... Ha movido ahí la pierna. ...chado está, qué técnica tiene, cómo tira a la derecha, cómo tira los golpes por arriba, por abajo. Me está encantando. Seguramente, técnicamente, de momento, el que más me está gustando, técnicamente. Uy, 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 esos golpes tienen peligro. Los golpes tienen peligro. Lo tienen contra las cuerdas. Aquí lo... Lo, 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 lo... No... Ahí está, es aquí. Lo, lo, lo... Luzio tiene algún problema, ¿eh? Está en Badalona, Reven. Luzio tiene algún tipo de problema. Luzio tiene algún problema en la pierna, ¿eh? Yo creo que en la pierna. Me ha dado la sensación. Sí, de momento camina con normalidad. A ver, a ver. De momento camina con normalidad. Tuvo una pequeña lesión estas últimas semanas. Estuvimos hablando con él. Dijo que no había ningún tipo de problema. Pero cuidado que con la tensión del combate no se haya resentido. Está viendo Lolito de momento, Reven, rival más que digno, ¿eh? Cómo entra con el jab. Lolito lo está haciendo muy bien con el jab. Consigue 1-1, repite el jab y le consigue llegar a Luzu. Qué bien, ¿eh? Vamos a ver. Fantástico, fantástico Lolito. De momento Luzu tiene que intentar, yo creo que ser un poquito más agresivo, meterle el miedo. Sí, cuando se acudió la pierna. En el cuerpo, aunque también sabe que esto es una carrera de resistencia y confía en que Lolito seguramente vaya perdiendo gas. Sí, parece absolutamente surrealista que se... Joder, no sé ni cómo está aguantando ya. Está dando este combate, Reven. Yo siento ahora mismo que estoy soñando y que voy a... Me va a sonar la alarma. Pelear lastimado, todo. Iba a haber un nuevo capítulo de... Es que ha aguantado, es que yo... Suena la campana, acaba el primer asalto, Albert. ¿Quién crees que se lo ha llevado? Para mí, claramente, Lolito, el primero. Es decir, ha dominado en la corta, ha dominado en la larga, ha metido los golpes más fuertes. Ha habido un momento que con ese doble jab hemos tenido entre el tropezón y la cuenta. Ha sido más tropezón, pero este primero se lo tiene que llevar, Lolito. Sin lugar a dudas. Qué imagen de Luzu saliendo con las repeticiones. En un poquito de slow motion. Sándor Martín, que le está dando algún tipo de indicación también a Lolito, le está preparando ni más ni menos que el campeón de Europa y campeón de España con un 39-2. En la actualidad, un hombre que preparó también a Spursito. Que venga el desplazamiento lateral. Que ha ganado también a Reven el año pasado y que ahora lo está haciendo con Lolito que ha venido. ¿Tú qué pensaste cuando Spursito bailó al principio? Es que no le vi. O sea, yo estaba muy focus de salir. En muy buena forma. No le vi, no le vi. Confío en Luzu, Reven. Creo que Luzu lo puede hacer muy bien en el segundo salto. Creo que Luzu ahora va a tener mucho que demostrar porque Lolito ha salido muy intenso y yo creo que se ha podido vaciar una gran parte de su bidón de gasolina. Vamos a ver cómo gestiona los próximos seis minutos. Vamos a ver. Poner la sensación que a largo plazo tiene más gasolina Luzu, ¿verdad? Sí, creo que sí. Eso es lo que tiene que demostrar Lolito, ¿no? Tiene que demostrarle al mundo que tiene cardio para aguantar. No, le echó, le echó, no, no. Le tenía que doler mucho el gemelo. Aquí es la movida ya, buah, tío. Estoy yo aquí. Yo estaba viéndolo desde aquí, tío. Yo aquí me partí. Nueve minutos a ese ritmo. Yo cuando vi eso ahí, ya me empezó a oler y le digo, no, tío. Es una pena para los... Sí, correcto. Para los dos, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Es una pena para los dos también porque... Tío, ¿sabes? No ver el combate es una pena para los dos. Tú versus Jäger en la aula de tres. Ni de coña. Albert, Jäger no tiene miedo. Jäger no tiene miedo. Es exageradamente más alto que yo. Nada, ya lo mismo. Jäger al revés. Cero chances. Se impunde miedo a los rivales y es lo que está intentando hacer. Y... Es muy rápido Jäger, ¿eh? Es muy potente. Hostia, Jäger. Cuidado con Jäger que aguanta los palos. Un puntestado de que hacerle David Bustamante. Salvador le dice... Que no se dé la vuelta. Que no se dé la vuelta antes de recibir el golpe. Efectivamente. Porque si se sale, es incorrecto, es una incorrección. Como si observáis, Jäger va de zurdo con la mano derecha adelantada. Hostia, hostia. Y hay un intercambio desparrado. El cuadrado que va a bajar antes. Y aquí es lo que os digo. El intercambio de golpes este... Cuando hay tanto intercambio de golpes tan vasto, te quedas sin folle, güey. Es súper complicado. Bustamante tiene un intercambio preocupado. Me ha sorprendido Bustamante. La próxima sin casco. No, no se puede. Que boxea desde pequeño... Tienes que tener X combates. Tiene ese latigazo diferente a los demás y yo no tenía claro... No va a poder hacerlo nunca nadie sin casco. Pido perdón. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Hay diferencia de mercadura a favor de Mr. Jäger. Que si pelea un poco en su distancia puede complicar. Lo que pasa que si va Bustamante... Vaya guerra, vaya guerra. Bien abrazado ahí, Jäger. Bustamante lo que quiere es cortarle el ring... Claro. Y pelear más en la corta. Además, Jaime, hay diferencia de mercadura, pero no de peso. De hecho, es más pesado Bustamante. Es curioso, ¿eh? Claro, no tiene nada que ver porque es más brazil largo. Sí. Jäger y eso en el boxeo es muy importante. Es una ventaja, ¿eh? Busta, Busta, Busta. Qué barbaridad esto, Reven. Busta, Busta, Busta. Araquito, veis, mola porque toda la... Yo intuyo que todo el mundo que estaba gritando Busta... O sea, yo creo que todo el mundo conocía a Jäger y muchos de ellos irían con él. Pero lo bonito es que al final apoyabas a todo el mundo, ¿no? Porque, repito, somos como de mismo gremio, ¿sabes? Entonces es la molla. Le interesa llegar al cuerpo a cuerpo. Uy, qué boleón le está pegando Jäger. Son golpes muy de poder. No están... O sea, no creo que en el estadio hubiese público de Bustamante, ¿sabes? Bueno, sí. O sí. Pero tanto como de Jäger ni de coño, yo creo. Porque esto es más de un nicho. ...canteándose con Japs. No, no, no. Es más de nicho. ¡Oh! La cara de Bustamante al verte. ¡Oh! Está tocado ahora. Ahora sí que le ha tocado Jäger. Bustamante hace una cosa muy bien. Baja a la izquierda abajo. Bolea por arriba de la guardia de Jäger. Se la ha comido ya dos veces. Ahí está, otra. Va Jäger, va... Sí, no llega, va a contactar. Es la altura. Demasiado embarado, demasiado. Tiene que intentar bascular un poquitín para defender. Porque ahí es más fácil. Cuando ese pasito adelante Bustamante le está llegando con golpes, como decía, realmente, poder. Lo de Jäger es una barbaridad. Otra vez. Lo de Jäger es una barbaridad lo que aguanta este tío. Le esquiva. Y busca Jäger ahora. Se ha comido a Bustamante. ¡Qué guerra! Pero os dais cuenta de que pasa mucho con los tíos que son más altos. Que apenas al pelear no necesitan casi ni subir la guardia. Porque a un tío bajito tiene que proteger mucho. Y a lo más posible es que no le llegue. Porque el otro está lejos, ¿sabes? Es que entonces... Lo de Jäger es una barbaridad. Te das cuenta como que tanto Virus como Jäger no necesitaban subir la guardia. Era como pa, pa, pa y ya, ¿sabes? Claro, no le pierde la mirada. Y al otro tiene que intentar salir. Es que es muy difícil, tío. O sea, los bajitos con los altos lo que tienen que hacer es como... Hacer muchas cintas. Y eso es muy complicado. Eso es muy difícil. Eso es una barbaridad. Es lo que aguanta este tío. Le esquiva. Y busca Jäger ahora. Se ha comido. ¡Bus! 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 ¡Qué guerra! ¡Es increíble! ¡Qué combate! ¡Qué combateazo! ¡Qué pedazo de primer round, Remeni! Cuidado, que ganan segundos todavía. Es brutal porque Jäger que tendría que... Y hace una cosa muy guapa Jäger que le entra, echa la cabeza para atrás y vuelve. Mantiene la distancia. Es él quien va a buscar el combate. ¡Le ha buscado el combate! ¡Le ha buscado abajo y le ha pegado otra arriba también a Albert ahí! Es muy importante en el boxeo los golpes a la línea de flotación, al cuerpo. Eso te quita aire. No parecen tan espectaculares, pero los golpes ahí... Sí, claro que se defiende. Busta, sí. No te das cuenta y dices, bueno, ¿qué me está pasando? Que no tengo pierna. Jäger pega muy duro, pero tendría que recuperar las manos, porque a veces no recupera las manos. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Los últimos golpes de Jäger! ¡Qué pedazo de primer asalto! ¡Se felicitan los dos boxeadores! Y Pablo, el entrenador de Jäger, Remeni ha dicho, créetelo, créetelo, que puedes ganarlo. ¡Qué pedazo de torno! ¡Qué pedazo de torno te tenemos, Ibai! ¡Fuartes! Te has preparado y ya de repente empiezas a tirar los golpes y te falta el aire. Lo del público, Remeni, lo del público, Remeni es ejemplar. Le han gritado a los boxeadores en todos los combates, a los dos. Muy grande, está apoyando a ambos boxeadores. Jäger lo tiene bien cogido, eh. Veo muy bien a Jäger, le está metiéndome en la distancia. Va Bustamante, comete el error de ir con la barbilla hacia arriba. Tiene que intentar armarse un poco cuando ataca, no enseñando la barbilla, porque Jäger ya la ha cogido en un par de ocasiones. A mí me sorprende Jäger… Bueno, dos poco más, chicos. ¡Bustamante! Yo lo voy a dejar por aquí porque me voy a ir a cenar porque son las 11 y llevamos 3 horas directo, tú. Así que nada, chicos, un placer. Gracias por todo, chicos. Como siempre, gracias por ese millonaco de peña que somos aquí, que somos un montón de peña. Gracias a todo el mundo también. La peña que va con Spurs también por ser tan buena onda, que me he encontrado gente por la calle que me ha dicho, oye, claro, tío, iba con Spurs, macho, yo sabía que iba a ganar él y tal, y te hablan con mucho respeto. Muy guay, ¿sabes? Así que nada, chicos, descansen, quiéranse, bésense, ámense, hagan cosas y pues poco más, la verdad. Enseñar la capa de vikingo bien, pues podemos hacerlo, la verdad. No, espérate, te pongo ahí, quieto ahí. ¡Quieto, eh! No te muevas.